Desde este viernes está abierto el plazo de matrícula para conseguir plazas vacantes en la Escuela Provincial de Folclore. Una vez terminados los plazos de matrícula para los alumnos ya inscritos, quedan plazas libres en distintos talleres de artesanía, música, bailes tradicionales y grupos de iniciación a la música y baile para niños. Para solicitarlas es preciso acercarse a la Escuela de Folclore cualquier día laborable desde las 10 hasta las 2 de la tarde o desde las 6 a las 8 de la tarde, excepto los viernes que solo abre por las mañanas. El teléfono es el 949 88 75 87. Por otro lado quedan plazas libres en la Escuela de Danza de la Diputación, tanto para niños desde 3 años como para adultos. Las inscripciones pueden hacerse desde este lunes en las instalaciones de la Escuela de Danza del Centro San José de 10 a 2 de la tarde. El teléfono es el 949 88 75 97. Finalmente también hay plazas libres en los cursos de iniciación a la música y preparación para el conservatorio destinados a niños de 6 y 7 años. En este caso la información y las inscripciones se hacen a través de la Escuela de Folclore.